Mis amigos, bienvenidos a esta sección que se ha convertido en este momento en un toque de queda desde el Estado, donde entrevistamos a los funcionarios del gobierno que están haciendo una gestión importante en la administración. En Boca Chica, sin lugar a dudas, Cora Abo está haciendo su trabajo. Pero ese trabajo va acompañado de un equipo dirigido por el licenciado ingeniero Fermín Brito, que ha hecho un trabajo que hay que hablar mucho en Boca Chica de Corada. Fermín, bienvenido a Desde el Estado, que es la sección donde presentamos a los funcionarios del gobierno que están haciendo su trabajo. Gracias, gracias por darnos la oportunidad nueva vez, está en este programa, en esta sección tan importante, que siempre vemos y seguimos, al igual que una gran población que escucha y ve esta sección a través de tu programa, que es un toque de queda. Fermín, se habla de Cora Abo, se habla de Boca Chica. En este momento podemos decir la gestión de la CAS que trabaja en conjunto, en colaboración con Cora Abo, ¿cómo tú catalogas la gestión del ministro de la CAS? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Nosotros siempre hemos dado seguimiento a lo que es el programa potable. Y creo que, sin temor a equivocarme, el arquitecto Alejandro Montaz ha sido el mejor director que ha pasado por la CAS. No simplemente por la eficiencia en el servicio y la pronta respuesta que da a los problemas, sino también por las relaciones humanas y sociales que tenemos con la comunidad. Una persona que siempre está en contacto con la comunidad, una persona que escucha, una persona que se esfuerza por dar lo mejor de si cada uno. Boca Chica va en crecimiento total. Andrés y Boca Chica van de la mano en crecimiento. Se están instalando aquí muchos residenciales en este momento, a nivel de torres incluso. ¿Cómo está el suministro de agua en el gran Boca Chica? Fíjate Boca Chica que es un municipio especial, un municipio especial, porque en el convergen diferentes tipos de actividades económicas, turísticas, industriales, y una gran población creciente, igualmente con una población flotante. Tenemos aeropuertos, más de 20 millones de vol, tenemos grandes restaurantes, tenemos casi 5.000 habitaciones, tenemos zonas blancas, hotel, en fin. Es una diversidad. Y es un arco iris. Es un arco iris que así mismo las necesidades de agua potable. La Coragua se ha convertido en una institución estable, que tiene un servicio de agua estable, creciendo el servicio, eficientizamos el servicio para moverte un botón. Difícilmente tú ves protestas en el municipio de Boca Chica, en los medios sociales y nacionales, reclamando agua y es porque hay un servicio eficiente. Y claro, siempre hay sectores que demandan, ya que Boca Chica va creciendo vertiginosamente, los sectores de la parte norte, aquellos que no reciben un servicio de agua estable, porque no tienen red de agua potable. En estos días ha sido afectado por la salida de averías, pero ya gracias a Dios el trabajo constante y eficiente de nuestros colaboradores y técnicos, ya podemos decir que el sistema de agua potable ha sido restablecido en el municipio de Boca Chica. ¿Qué tiempo se tomaron esas averías en ser reparadas? Y menciona los puntos de las averías, donde la gente sucedió. Fíjate, fueron tres averías de gran magnitud, prácticamente simultáneas. Una en las líneas troncales del sistema aeropuerto de la P-Suite, en los campos de pozo, una en la línea de 42, una en la línea de casi 4 pies de diámetro, luego la línea de 36 al otro día y luego después al otro día la línea de 20. Dos fueron provocadas por trabajos que estaban haciendo las vías y una fue por un golpe de diámetro reducto y producto de las dos actividades anteriores. Nosotros en una semana, en tiempo récord, reparamos tres grandes averías. Esto dice que la eficiencia existe en la corporación. Para decirte, iniciamos a, con la última iniciamos, que era la más difícil, la línea de 20, porque tenía unos anclajes. Encima, iniciamos el viernes de la tarde y ya en el día de ayer está establecido el servicio desde la noche, desde la noche en todo lo que es la parte de Andrés y Bocat. ¿Estos servicios han sido restablecidos, Fermín, y no se ha necesitado la mano internacional para hacer reparar? No, no, nosotros tenemos un grupo técnico, un equipo técnico. ¿Preparado? Preparado. Y siempre cuando necesitamos apoyo, contamos con instituciones amigas y hermanas, como la casa, que nos auxilió. Necesitábamos una pieza, unas juntas de grande dimensión, no las teníamos en almacén. Inmediatamente llamamos al arquitecto Montaz y a su equipo y nos dieron el apoyo. Perfecto. Una de las cosas importantes, Fermín, que la gente se pregunta, lógicamente, ¿el agua tiene ya una agenda de llegada en los barrios populares de aquí de Bocachica? ¿La gente sabe el día en que va a tener agua? Claro que si hay un programa, un programa que se cumple al pie de la letra, siempre y cuando no hayan averías eléctricas o averías en las redes. Por ejemplo, ¿cómo decir? Andrés Norte recibe el mes de jueves. Valiente recibe miércoles y sábado. Andrés Sur Alto recibe miércoles para jueves y sábado para domingo. La parte de las marinas de las Américas recibe el lunes y el viernes. La parte de Andrés, que es la parte más, Andrés Central, que es la parte más densamente poblada. Igualmente la parte de Bocachica recibe hasta cinco días a la semana. Porque al tener la mayor cantidad de población y además tener una topografía que te permite a ti dar un servicio más continuo. Entonces, ¿qué te quiero? Es Campolindo. No mencionamos Campolindo, porque Campolindo tiene un sistema que es eficiente. Como es el agua a Campolindo, se le da agua al aeropuerto de las Américas y se le da agua al lindón municipal central de la careta. O sea que aquí, cuando hay una eventualidad, le decía a una persona los otros días, cuando yo veo que reclama una comunidad, que reclama que tiene tres días sin agua, eso quiere decir que entonces cuando tú reclamas por tres días, que no te está llegando, quiere decir que la frecuencia es mayor. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es una muestra. En esta semana, con estas averías, el sector de Andrés mermola el servicio de agua potable y yo vi a la gente pidiendo en cuatro o cinco días de agua a través de las redes sociales reclamando el servicio. Y le decía a los muchachos que me sentía bien, porque eso quiere decir que reciben un servicio continuo. ¿Verdad que sí? Pues que no está recibiendo. Ahora bien, se habla de que Fermín Brito, en Corabo, está yendo a las escuelas, dando seminarios a los estudiantes, del ahorro de agua, de que hay que ahorrar el agua, tomarle valor a este líquido precioso. ¿Es cierto esto? Y fíjate, nosotros entendemos que la juventud es el presente y el futuro. Y hay que sembrarle los valores en niños. Y tenemos un programa, digamos aquí, de capacitación, de participación de la juventud, los jóvenes, los niños. Llevamos charlas, los llevamos a programas de reforestación, llevamos a esas charlas a las escuelas, a los colegios, a los centros de atención primaria, con el propósito de que se vaya creando una verdadera conciencia del ahorro del agua y del valor del agua como recurso constante e infinito. Entonces, por esa razón, nosotros digamos, ese programa constante de eso. Había un proyecto que tenía Fermín Brito hace mucho tiempo, no sé si ya está hecho realidad, que era reciclar el agua de los hoteles, reciclar esta agua y convertirla en agua, lógicamente, que se puede usar para uso externo en la casa. ¿En qué va este proyecto? Y fíjate, ahora mismo nosotros hemos finalizado ya el diseño completo del alcantarillado sanitario para el tratamiento y posterior reuso del agua residual. En este momento estamos en una etapa y nos está focalizando a través del gobierno central la fuente de financiamiento de ese macro proyecto de saneamiento que colocará a Boca Chica en el lugar sitial, en un sitial especial en lo que respecta al saneamiento. Ese día, cuando se logre construir ese proyecto, podamos ondear la bandera azul y el globo verde de que es un municipio completamente sanado. Queremos ya que tú le envíes un mensaje a los demás directores, lógicamente, del Estado, a los demás ministros del Estado, de que hay que trabajar por el pueblo y para el pueblo. Lo que debo decirle a ustedes es lo siguiente, que nosotros tenemos un compromiso firme y decidido para continuar aportando a lo que es el desarrollo de nuestro país a través de la cooperación con otro lugar donde le vayamos en un momento determinado. Porque creemos que sólo así República Dominicana va con un maravilloso. y de la mano de un guía, de un capitán que traza las líneas a seguir, como el licenciado Danilo Medina, le ha demostrado una gran eficiencia en el manejo del Estado. Porque los indicadores y los hechos están ahí. Entendemos que a nosotros, los servidores públicos, que estamos aquí, lo que nos queda es continuar trabajando y emulando las cosas positivas y buenas que se han venido realizando en el Estado. Así es. Mis amigos, son las palabras del ligero Fermín Brito, director ejecutivo de lo que es Corabo en Boca Chica. Desde el Estado se está haciendo obras positivas. Desde el Estado se está trabajando. Mis amigos, continuamos. Gracias. Gracias.